Un nuevo tiempo ratifica el respaldo al exgobernador del sur, Pablo Pérez, y rechaza la persecución política en su contra. A esta hora hacemos un contacto en vivo y directo con nuestra compañera Carla Salcedo Flores. Buenas tardes, Carla, cuéntanos. Hola, buenas tardes, Ana. En efecto, estamos acá en la sede de Un Nuevo Tiempo. El diputado Alfonso Marquina es el encargado de ser vocero de esta rueda de prensa para apoyar al exgobernador Pablo Pérez. Escuchemos. Unión Pública Nacional e Internacional, la persecución política y el terrorismo de Estado que se desarrolla actualmente en Venezuela. Estamos en presencia de una fiscal general de la República que es simplemente un instrumento de persecución política contra todos aquellos que pensamos distinto. Contra la disidencia política con la intención de desmoralizar al pueblo de Venezuela tratando de llevar a nuestros dirigentes fundamentales, bien sea al exilio o a la cárcel o en todo caso a tratar de sacar de la escena política. Esa fiscalía que tiene más del 98% de los casos en Venezuela quedan impunes precisamente por estar al servicio político del régimen o del gobierno de turno y que no le da garantía a los venezolanos, hoy pretende nuevamente perseguir a un nuevo dirigente. A un dirigente que se ha caracterizado como Pablo Pérez Álvarez por un buen gobierno, un gobierno con un gran contenido social que privilegió programas sociales como el GEL, la beca Lozada, Jesús Enrique Lozada, que benefició a más de 5 mil, actualmente a más de 5 mil estudiantes universitarios del Zulia. Programas sociales que llevaron incluso a la recuperación y al mantenimiento de más de 700 escuelas. Cuando en el estado Zulia, un poquito más de 500 son del estado, allá se repararon y se les dio mantenimiento a más de 700 escuelas. Lo cierto es... ...que ofrece a esta hora del mediodía el diputado Alfonso Marquina, ha dicho entonces que el gobierno usa a la Fiscalía General de la República para perseguir a quienes piensan diferente. Regresamos con ustedes a la historia.